las técnicas de la voz son técnicas de locución pero habla más del lenguaje verbal de cómo utilizamos la voz todos los matices inflexiones imagínense alguien todo el tiempo hablando de esta manera y ahora vamos a hablar de oratoria y vamos a hablar un poco de locución y de los trabajos si llega un momento decís uy no impostar la voz es colocar la voz donde corresponde a diferencia de engolar la voz que engolar la voz es hablar así todo el tiempo traten de concientizar lo que dice hablar hablamos absolutamente todos comunicar los que se preparan crean en ustedes crean que sí pueden porque de la única manera que van a ser exitosos que van a triunfar que van a disfrutar es creciendo en ustedes